Bueno, y como ya sabemos, el día de hoy entró en vigencia el pico y placa, ¿no? Las placas que terminan en número par no van a circular los días lunes y miércoles. Y las placas de número impar los martes y jueves. En este contexto, ¿qué fue lo que ocurrió? Vean ustedes este carrito azul cuya placa era impar, es decir, sí le correspondía circular el día de hoy. Pero en su trayecto se cruzó con un operativo de la Policía Nacional. Y el conductor, vean ustedes, aceleró bruscamente y casi se lleva de encuentro a una policía que se encontraba realizando su trabajo. Es decir, este operativo. Ojo que hay una marcha blanca durante estos días y no se le iba a aplicar sanción. Más aún porque estaba permitido que, ya que su placa terminaba en 5, circulara. Cuando el carro huyó, se estrelló contra el poste que acabamos de ver. Miren ustedes cómo quedó el vehículo. Bastante dañado. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Tampoco la policía que casi fue embestida por este auto azul de marca Toyota. Y lo que vamos a ver a continuación son los minutos en los cuales el conductor del vehículo fue detenido por la policía. Vean ustedes, fue reducido por la policía, puso resistencia, ¿no es cierto? Intentó no ser llevado por las autoridades, pero frente a su delito. Porque lo que hizo fue un delito. Darse a la fuga, no obedecer a la policía, pero además casi casi que atropella a la policía. Si la policía no sale corriendo, imaginen ustedes lo que habría pasado. Entonces, las autoridades lo redujeron, como vemos en imágenes exclusivas aquí en TV Per Noticias. Y se lo llevaron a la dependencia policial más cercana para que pueda dar su declaración. Lo que se sabe también es que este señor habría estado en estado de ebriedad. Esto fue lo que ocurrió el día de hoy. Esto fue en Miraflores, Santa Beatriz, perdón, en Santa Beatriz. Y bueno, en medio del contexto del pico y placa. Ahí está.